Toco acá vemos al Toco en su caballito blanco a favoril Toco está divertido ahí está divertido Toco es cochino no cochino no cochinato no no ¡Ey! ¡Ey! Cochinato, cochinato ¿Qué le decían las cámaras? Toco 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 No, Gordo Toco 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 ¡Ay qué besito tan hermoso! ¡Ay qué besito tan hermoso! ¡Y el Toco en su calerita! ¡Ah! 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 Toco 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 Toco